Simple and clear and center Pero que tan caro pudiera salirme Entrar y salir, no salir raspado Pero que tan caro pudiera encostarme Mancharme las manos pues ya estoy entrado Tiempo al tiempo y se pasa volando Solo aquel recuerdo que no hay casquillos quemados Una mancha más al cachorro del tigre Si para el leyenda al hijo es el legado Se cuenta el milagro pero nunca el santo Y aunque me pongan años me quedo callado Cumplo la condena rompemos candados Pero aquel mandado quedo bien logrado Ay no mas hijo del pelo chino Usted diga que hay que hacer estamos preparados Pa lo que se ocupe estamos pa'l equipo Y no tardo mucho pa' dar resultado Y de las tres S's a la perla Se me hace puertito el camino Así o mas claro Se aprende cosas buenas también cosas malas Se aprenden muchas mañas estando en la mafia Y el que es de buena sangre no importa el terreno Aquí nos paramos y estamos parejos Y mi compa toca no se raja Siempre estuviste a mi lado Y eso lo agradezco La lumbre no se apaga si el carbón es bueno Mi rica es un ojote pa' prender el fuego Palomita blanca tu que vuelas alto Llévales el recado a la gente que extraño Mis hijos de mis padres, mis primos y hermanos Amigos quisiera estar allá tomando Y escuchar retumbar la tambora que suene por todo el rancho como acostumbramos Alasdico vomitaba sin tiros Arma preferida de Kiki el Cabo Arma preferida de Kiki el Cabo